Música ¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí Yo soy el campesino youtuber Y estoy aquí en el municipio de Nuevo Colón, Boyacá La Villa de las Manzanas ¿Y saben ustedes por qué le dicen Nuevo Colón? ¿Y saben ustedes por qué le dicen La Villa de las Manzanas? ¡Ustedes no saben! Yo sí sé porque yo soy el campesino youtuber Y nosotros los campesinos tenemos el conocimiento Antes de llamarse Nuevo Colón, se llamó Mundo Nuevo Y más antes, se llamó Chiribí Y Chiribí en lengua chipcha significa nuestro Por eso Nuevo Colón o Chiribí es nuestro pueblo ¡Ahhh! Nuevo Colón está en la provincia de Márquez En el departamento de Boyacá Más exactamente sobre la cuchilla de mesa alta Que es la que está allá atrás Por este lado, su merced limita con el municipio de Turmequé Y el municipio de Ventaquemada Turmequé es el que está allá atrás Y por este otro lado, su merced Nuevo Colón limita con Genesano Fibana Y el municipio de Umbita, Boyacá Se llama Villa de las Manzanas Porque aquí fue donde se le cayó la manzana a Newton No Bueno, entonces se llama Villa de las Manzanas Porque aquí fue donde la culebora le entregó la manzana a Eva Y Eva se la dio a Adán No señor Se llama la Villa de las Manzanas Porque aquí se dan las mejores manzanas del mundo Aquí tenemos todos los microclimas Aquí también se dan las peras Las fecoas Las pirúas Los ciruelos Los tomates Todas esas frutas de caucifolios ¿Entendió? Se lo repito Don Chiribico Mirando yo estos frutales Definitivamente no entiendo a las mujeres Porque vea Cuando uno es joven Ellas le dicen a uno Diz que inmaduro Y cuando uno ya es mayor Le dicen que viejo verde Sí, es que eso de inmadurar Definitivamente es de las frutas ¿Qué pasó? No, y es que Nuevo Colón es muy bonito Aquí además de las frutas Aquí encuentra usted todo Papas, arracachas, aullamas Además el clima es muy bonito Hay casas antiguas Hay casas nuevas A propósito de casas ¿Ustedes saben qué le digo? ¿Una pared a otra pared? Nos vemos en la esquina ¿Qué pasó? Y cuando vengan a Nuevo Colón No se les olvide Espejarse en el Hotel Santa Clara El Hotel Santa Clara de Nuevo Colón Le ofrece buenos ambientes Confortables habitaciones Para todos los gustos Y necesidades Comida criolla Y platos especiales Salón de reuniones sociales Para toda ocasión Y alquilan bicicletas Para una vuelta Por la ecología De nuestro pueblo Y mire campesino de YouTube Aquí está toda la gente Bonita De todo el mundo La gente que lava la tierra Vale Y comer a la gente De la ciudad El tercer domingo De enero De todos los años Se celebra Las fiestas patronales En honor A Nuestra Señora De la Antigua Y por la gente De una vez Aprovecha las fiestas Porque aquí Como hay de todo Eso hay que hay Vermenas populares Feria ganadera Feria frutícola Eso hay música Para toda la gente Entonces yo les invito A que vengan El tercer domingo Les invito a usted Y a toda la gente Que quiera participar Se lo digo yo Hola campesino Y youtuber ¿Qué más? ¿Qué está haciendo por ahí? ¿Cóquien Nuevo Colón? A esta cosa Pero me has tenido Una que está en un sedón Bueno Camina Nos la jartamos Y como todo el mundo Pilla el pan de cada día Aquí lo encuentran Un mismo Nuevo Colón Que rica Que sabrosa La manzana Que rica Que sabrosa La manzana Sabrosa La manzana Eso don campesino Y youtuber Comiendo la comida Típica de Boyacá Cierto Gaseosa Con roscón La agroindustria Nuevo Colón También los emprendimientos Los paisanos Son muy creativos Por ejemplo ¿Usted qué hizo? Yo Hicimos caramelos De todas las frutas Que se dan aquí En la región Tenemos bocaillos Bocaillos Tenemos caramelos Surtidos Caramelos de pera Estos verdes De cirúe De fresa De ciruela Muy buenos Y el de uchuva Y la conserva De bocaillos También para que no Se pierda la fruta Entonces Estamos implementando La conserva Todo fabricado Nuevo Colón Todo fabricado Nuevo Colón En la vereda Carbonera Del municipio Nuevo Colón Estos paisanos Son pero creativos Emprendedores Mercedes Mire campesino Youtuber Aquí está el fruber Para que usted haga mercado Todo lo que quiera Claro que sí Don Chiribico Ya estoy aquí adentro Sí señor Miren esta belleza Ay miren aquí Las famosas chubas O rubas Dígale como se le dé la gana Porque la gente ya llama Las cosas Como se le dé la gana Ahora los milenios Seguimos por aquí Mire Ay vea Mi haba verde Ay miren aquí está El famoso potro De Nuevo Colón Lo cogí con el nado En la mano Claro sí señor ¿Qué más tiene usted Aquí en Brutilandia? Aquí tenemos tomate Tomate de árbol Arracachita Criollita Papita Pescaíto Pescaíto Todo lo que use Para la canasta Para millar La bichuelita Las pavitas La arvejita ¿Y fía? Claro que fío Aquí lo que no aguantamos Es hambre Mira el chiribico Usted que tiene su huerta Para que tenga buenos resultados Y buenos frutos Tiene que aplicar Los fertilizantes De agrogalaxia Menos mal gustas tu niño ¿Qué tal la gallina? Bueno Campesina 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 Nuevo Colón Campesina Gallina Campesina Y pescueso De venta quemada Para que vengan Y coman Por favor Y disfruten De esta belleza De la gastronomía Paisana Paisana ¿Y cómo se pasan Las fiestas En Nuevo Colón? Aquí se pasa De lo mero bueno El Santo Sorbo El Santo Sorbo El Santo Sorbo El Santo Sorbo El Gran San Si usted quiere comprobar De su belleza y su aroma En Curico encontrará La manzana sabrosona Si usted quiere comprobar De su belleza y su aroma En Curico encontrará La manzana sabrosona Hasta en la quinta más chica Se encuentra la religiosa Por eso que voy a cantar